de las playas en Cartagena. De las playas de Cartagena. Tenemos un invitado hasta ahora, Paula Soleto. Bueno, sí, mire, queremos hablar con el secretario del interior de Cartagena porque ustedes saben que ayer la Procuraduría le pidió al alcalde de Cartagena que contemple suspender todas las actividades en Playa Blanca y también en la bahía de Cholón, esto por cuenta de todo este desorden de los accidentes, de las muertes que han tenido lugar y que se han conocido en los últimos días en este que es uno de los sitios turísticos más importantes del país. Y secretario Monera, buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué piensan ustedes desde las administraciones de Cartagena de este pedido que hace la Procuraduría de suspender todas las actividades en Playa Blanca y en la bahía de Cholón? Pues la Procuraduría le solicita al alcalde William Daur que evalúe la posibilidad de cierre de toda actividad recreativa, deportiva y en las playas de Playa Blanca y de Cholón. Al respecto a lo que hemos decidido en la alcaldía por parte del señor alcalde y las instrucciones que ha dado es que vamos a hacer reuniones con los consejos comunitarios, con la comunidad, ante las situaciones que se han venido presentando que no son nuevas, pero que son antiquísimas, como he señalado, pero que es necesario afrontar y tomar medidas para ver cómo resolvemos la cantidad de situaciones que se presentan, porque ahí hay problemas ambientales, problemas de invasiones, problemas de sobrecosto, problemas de la centralidad marítima y queremos que todo ese tipo de situaciones hay que tomar medidas y lo más conveniente es hablar con las comunidades y posteriormente vamos a hacer una reunión, o vamos a realizar al mismo tiempo una reunión con los cuerpos de seguridad, tanto de mar como de tierra, es decir, Policía Nacional, Armada Nacional, Guardacosta, y Fiscalía y Procuraduría para ver cuáles son las medidas que vamos a tomar de manera concertada con la comunidad e igualmente con los cuerpos de seguridad. Pero doctor Múnera, mucha gente se está preguntando que la situación es tan crítica, hay tanto caos, tanto desorden en esas playas, que lo mejor sería tomar una decisión por parte del alcalde de fondo, como lo pide la Procuraduría, y cerrarlas, y una vez cerradas las playas, después ahí sí tener las reuniones. ¿Por qué no quieren tomar esa decisión todavía? ¿Por la afectación que pueda tener sobre el turismo? Entendamos que Playa Blanca y Cholón y toda esa zona tienen unos consejos comunitarios donde tienen unos derechos que nosotros como autoridad tenemos que respetar. Todas estas decisiones obviamente tienen que ser sobre la base de consulta, de conversación, y no pueden ser medidas de una vez de choque para poder resolver este problema. Si bien es cierto, son problemas ya viejos, nosotros llevamos solamente 15 días en la administración y estamos dispuestos a la alcaldía de William Dow de tomar medidas, pero queremos agotar tanto con las autoridades, con los cuerpos de seguridad como con las comunidades, todo un análisis de la situación y tomar las medidas, ojalá de manera concertada, si es posible, si no es posible, obviamente habrá que tomar las medidas pertinentes para que la autoridad se ejerza y que se cumpla con las normas y las leyes, porque vuelvo y digo, allá hay invasiones en bienes de uso público, tenemos problemas de sobrecosto, tenemos problemas de que faltan señalización, accidentalidad de las lanchas que llegan hasta las playas, las motos pasan sobre los bañistas, entonces toda esta serie de medidas que como sabemos hay caos y desorden, pues esta administración está dispuesta a tomar las medidas y ponerle orden tanto a lo de Playa Blanca como a Cholón. Secretario, tiene usted razón, lleva este nuevo gobierno, esta nueva administración solamente 15 días en el cargo, pero se podría usted comprometer con unos tiempos, con un cronograma, con una fecha en las cuales Colombia, porque esto no es solamente de Cartagena, a todos los colombianos nos interesa, puede conocer ese plan que van a poner en marcha y cuándo se pondría en marcha, porque es que no hacemos más que conocer todos los días un video de accidentes, de muertes, de heridos y la respuesta siempre es la misma, estamos trabajando en ver cómo hacemos para, pero no se pasa de ahí. Sí, desafortunadamente ha sido así, pero yo le quiero contar que la semana entrante tenemos reuniones con la Procuraduría Provincial y con la Procuraduría Étnica Nacional y talleres con todo esto Consejo Comunitario donde estoy seguro va a salir un plan de acción y de medida de manera inmediata para ponerle por lo menos el inicio del orden que requieren estas playas porque realmente el desorden es brutal, eso yo no puedo negarlo ni puedo ocultarlo porque esa es la realidad que vive toda Colombia y que lo conoce. Entonces yo espero que la semana entrante después de toda esta serie de reuniones en la cual va a participar Procuraduría tenemos un plan de choque para afrontar toda esta situación y la vamos a dar a conocer a todos los medios de comunicación nacional porque estamos hablando de unas playas que no son de los cartáneros solamente sino de toda Colombia. Pues doctor Munera muchas gracias por atendernos a esta hora David Munera Secretario del Interior de Cartagena mucha suerte en esas decisiones y ojalá se tomen pronto porque la verdad en los medios de comunicación estamos aterrados de la cantidad de cosas que están pasando en uno de los lugares que debería ser de plena tranquilidad para garantizar un turismo nacional primero que todo extranjero pero sostenible y seguro. Gracias doctor Munera buen día muchas gracias a ustedes como no salve doctor Munera